Vamos a divertirnos con una comida de desayuno popular y versátil, huevos. Estamos mezclando verduras frescas y quinoa, horneados en un delicioso desayuno de tamaño pequeño para llevarlas. Las verduras que estamos usando aquí traen una cierta cantidad de humedad que podría comprometer la unión de los ingredientes. Para ver cómo manejamos la humedad, usted puede visitar la sección Consejo del Cocinero en nuestro sitio web. Estamos usando una pequeña cuchara de helado, lo que hace que sea divertido y fácil para los niños ayudar. Se puede utilizar una cuchara grande de helado, solo tenga en cuenta, los tiempos de cocción son basados en el tamaño de las porciones. Y puede guardar esta preparación en la nevera hasta por una semana. Disfrute los fríos o recalentados para un rápido, saludable y divertido bocadito para llevar. Soy el Chef Cory y los niños y niñas aprueban esta receta.